¿Eres de esas personas que aman el sabor de la leche pero sufren dolores cada vez que la toman debido a intolerancias? Además, ¿sabías que la leche de almendras que solemos comprar en el supermercado solo tienen un 2% de concentración del fruto? Pero ya no será un problema, en este video tengo la solución perfecta para ti. Te comparto la técnica ideal para una leche exquisita que de seguro será una de tus favoritas cuando aprendas a hacerla. Vamos a ello. Les expliqué el primer paso, que fue remojarla la noche anterior. Como ustedes pueden ver, ya estas almendras están remojadas. Como segundo paso, voy a proceder a quitarle la cáscara a la leche de almendras. Pero antes de quitarle la cáscara, quiero explicarles cuáles son los nutrientes de esta leche vegetal. Esta leche vegetal de almendras es muy sana y también es nutritiva. Nos ayuda a regular el colesterol. También tiene muchos minerales como calcio y potasio. No tiene lactosa ni tampoco tiene gluten. Y además tiene menos calorías. Las almendras tienen que ser frescas con un olor dulce, aromático. El olor regular de la almendra. Debemos dejarla remojando, como ya les había explicado, la noche anterior para que ella se active. Quiero enseñarles un secreto que de pronto ustedes no sabían. Es que la leche, la semilla de almendra, ella viene envuelta en una cáscara marrón. Y esta cáscara es muy perjudicial para el organismo. Hay personas que se la dejan, pero eso no es recomendable. No es recomendable porque no es saludable para nuestro organismo. Entonces, el secreto consiste en calentar agua y una vez remojada, una vez que ya la hemos remojado, la enjuagamos, la enjuagamos bien. Entonces procedemos a echarla por solo dos minuticos en agua caliente. ¿Para qué? Para que la cáscara se le salta más fácilmente. Muchas personas la quitan con cuchillo. Pero si yo hago ese proceso de calentar el agua y dejarlas por dos minutos, mire, vea, ella solamente, usted la oprime y ella sale. De lo contrario, ella no le va a salir así de fácil. Porque con el cuchillo se le puede ir cortezas de carne y lo que necesitamos es que ella salga entera. Bueno, vamos al paso número tres de nuestra elaboración de la leche de almendra. Recuerde que para preparar nuestros alimentos debemos tener nuestras manos previamente lavadas. Para una mejor higiene. Bueno, entonces para preparar nuestra leche vamos a necesitar 125 gramos de almendra. Ya está pelada. Acuérdense que en la lección anterior les expliqué cómo las pelamos. Ya las tenemos aquí peladas. Son 125 gramos que nos garantizan que más del 12% de nuestro litro de leche se compone de la almendra vegetal. Mientras que la leche vegetal de supermercados, por información de medios estadounidenses, solo tienen un 2% del vegetal, como ya lo registramos en lecciones anteriores. ¿Qué pasa con la almendra? Esta almendra es una semilla que cuando se hidrata, se activan todas las enzimas. Y es como si esta semilla muerta volviera a tomar vida para que cuando nosotros la licuemos, suelte todas las enzimas buenas para protegernos nuestro ADN, para aportarnos todos los nutrientes que necesitamos. Bueno, entonces vamos a la elaboración. Una vez ya explicado todo esto y ya peladas las almendras, vamos a verterlas dentro de la licuadora. Una vez echadas las almendras, vamos a verter el agua. El agua usted la puede hidratar. Si usted no tiene agua hidratada en su casa, usted la puede hidratar. Pasándola por temperatura, no ponerle tanta candela, sino que la medio pasa por el fogón y entonces para alcalinizar el agua, usted puede verterla de un recipiente a otro. Y el agua entonces va recibiendo ese oxígeno que ella necesita. Entonces vamos a licuar nuestra leche. Vendemos nuestra licuadora. Bueno, ya quedó lista nuestra leche. Ella sube un poquito más con lo que como tiene espuma, pero eso no importa. Ella de todas maneras va a bajar a medida indicada. Bueno, entonces ahora procedemos a colarla. Este es el colador, colador de tela. El colador de tela que yo tengo. Si usted quiere la leche un poquito más espesa, entonces le echa menos agua. Si la quiere un poco más espesa. En el caso mío, pues yo le echo esta medida. Y si le quiere echar más almendras, pues también le puede echar más almendras. Todo es al gusto. Entre más almendras le echemos, pues más. Vea, mire, mire, como si estuviésemos ordeñando lavar. Aquí estamos ordeñando el vegetal, pero pues es mucho más nutriente. Más nutrientes vamos a encontrar en la leche. Entonces aquí. Yo por qué le dije que nos tenemos que lavar las manos? Porque tenemos que ayudar también nuestra bolsa del colador. Tenemos que ayudarla para que baje más rápidamente. Y usted sabe que todo lo que viene preparado con químicos, todo, todo eso va haciendo poco a poco. Va teniendo su efecto en nuestro organismo. Muchas veces estamos enfermos, tenemos, padecemos enfermedades y no sabemos por qué. Pero es que ya, ya vienen antecedentes en nuestra vida. Como nuestra alimentación, por ejemplo. Nuestra alimentación que tenemos que cuidarla. Cuidarla porque la vida es muy hermosa, la vida es muy linda. Y entonces tenemos que cuidarla y cuidar la vida de nuestros seres humanos. Observen que si ya usted remojo, hizo el remojo de la almendra desde por la noche. Ya eso, lo demás es sencillo, mire. No más es quitarle la cáscara, pues que uno por amor, por amor a lo suyo y por amor a uno mismo, pues uno le quita la cáscara. Pero hay personas que se la dejan. Porque les gusta que quede el color marroncito o las tisquitas. Pero pues eso está, eso es al gusto, ¿sí? Eso es al gusto de las personas. Vamos entonces a probarla. A ver cómo quedó nuestra leche. Exquisita. Le cuento, es mi leche preferida. Le cuento que está, quedó espectacular. Y además pues, esto, estas partículas que quedan, uno pues le llama frecho, la frecho, ¿sí? Esto no se bota, porque esto también lo podemos, como yo les había dicho, lo podemos utilizar en las comidas. Más adelante, pues les estaremos mostrando variedades de comida, de alimentos que se pueden hacer con este frecho que también es nutriente para nuestro organismo. Entonces, pues disfrutemos de nuestra leche. Ahora ve a conseguir las almendras para que pruebes esta deliciosa leche. Recuerda, si te gustó este video, dale like y suscríbete. El próximo video enseñaré dos tipos de leche. Son 12 tipos diferentes en total. Un saludo.